¿Qué hago? ¿Cuándo vimos un euro? Y ahora va a tocar hacer nuestro clásico video de un super Ahora estamos en Alicante, España Y vamos a entrar a un SuperCore Express Vamos a ver con qué nos encontramos ¡Órale! ¡No le vamos, oís! Bien, agarramos canacita porque vamos a comprar algo Miren, entrando, vamos a ver la fruta ¿Cómo anda la fruta por acá? A ver, a ver, unas manzanitas O duraznos Creo que son duraznos, más bien Estos valen $2.89 Unas Arándanos o frambuesas $2.49 Estamos en Julio Junio, perdón De 2017 Y el euro está en $22 pesos Más o menos Pesos mexicanos Junio De 2017 $1.99 El kilo Dos euros O sea, como $42 pesos el kilo Ok, bebidas Por ejemplo Una Fanta Una Fanta vale un euro $22 pesos La coca está incluso un poco más cara La coca está incluso un poco más cara ¡Sí! $1.15 la coca Pasadito de los unos que $25 pesos $24, $25 pesos la coca A $1.69 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que más vemos Hay un claro en tomate $2.05 Judías verdes Judías verdes No sé qué son Aquí está aburrido Vamos a ver la comida Empanada $1.80 Un quiche Es como un quiche $2.15 Acá unos pañecitos De estos Unos $1.55 Ok Especies Arroz Pasta Sopas instantáneas Aceite de oliva Aceite de oliva del corte inglés Aceite de 6 Creo que está hasta más caro que México El aceite de oliva 6 euros Un aceite de oliva al litro Miren ¿Qué hubo? Pan Bimbo Un euro Este sí está caro que está Cuesta más o menos lo mismo $22 pesos Un litro de leche Te cuesta $89 Menos de $22 pesos Unos $19 pesos tal vez Aquí todos estos son leches Aquí desbrancamos esto Cafecitos Un cafecito De Starbucks Este capuchino $1.25 O Este Farapuchino De vainilla $1.45 Aquí tenemos Couscous Esto comimos hoy Bueno, no este En un restaurante Tabule No, perdón Es Tabule Parece que Couscous $2.89 Jamón cocida Un euro Y son 110 Chorizo Y salchichón clásico $1.75 Pueden ser una opción Comprar unos Panes Unos Bolillos Y unos jamoncitos Con un vinito Sería una buena comidita $1.50 Esta Pechuga Pechuga de pavo Pan Pan Estos panes Que se ven Interesantes $1.89 Pan rústico Era un pan Uno de estos Este $1.89 Un paquete de esto Con uno De un euro Y ya Ya tramatas Unos chanwises Y con un vinito Y si tienes horno Una Tortilla española O algo así Ok Esta está en 4 euros Y la chica Está en 2 euros 2.15 Flautas Le dicen Ah no fue un roll Si Flautas Yo los Yo los conozco Como burritos 1.92 Que más Que más Tenemos Unos Aros Rebozados De huevo Es como calamares No veo si dice calamares Pero yo creo 4.40 Este está de oferta Salmoncito Salmon ahumado En 2.37 De 100 gramos Órale Estos están 5 euros Es Dolce a gusto De México También las tenemos Carne molida 1.75 De oferta Y son 400 gramos Carne de puerco Y más Fuet Un fuet Dos por un euro Mira Dos por un euro Dos por un euro Más Más y más Un jamón serrano Dos cincuenta Dos cincuenta Un jamón serrano Cereal Este Rice Krispies Tres veintinueve A ver Vamos a ver Qué más hay por aquí Una Nutella Aquí te cuesta 2.75 Vamos a ver Que nos llama la atención Algo por ahí Un shampoo 4.05 4 euros Un shampoo Head & Shoulders Y de este lado Las coronitas Coronita Cinco Aquí ya está la Maris Hola Maris Estamos en nuestro video Del súper ¿Qué ha visto? Ayúdenos Ayúdenos Porque ya me Ya me Ya me Ya me producte Yo no sé Qué más enseñar Ayúdenme a ver Necesito ojos Necesito ojos Unas donas 4 donas Por 2 euros Dona bombón Se llama Unos panecitos Un euro Unas medias noches Para hacer unos Unas tortitas Unos changuinchitos A ver Aquí de estos Unos yogures Unos yogures Este Sabor Macedonia De los pitufos Un euro Danonino Estos no los he visto ya Un euro ¿Qué más ve Maris? No es que estamos enseñando primero A Maris el olvidor es un bloqueador Y vamos a comprar este que vale ¿Qué? ¿Nueve euros? No, ahorita vemos bien el precio Un bloqueador Siempre son caros los bloqueadores La Chevecha La Cheve La Heineken 60 Estrella 1.15 Grandota Como Kawamoto Este Paquete 1.73 Trae 6 La Chevecha Las bebidas A ver Vamos a ver Que vemos aquí Las bebidas Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta Esto que es Lanjarón Agua Mineral Natural 69 Esta Que yo me compré en la mañana Una de estas A mi me costó 2.50 Y aquí va uno 2.29 Me dieron la cara Me la dieron al doble En la estación de tren Ok Se ve no 39 centavos Y por allá afuera Te la venden En un euro y medio Igual que las cocas Están caras las cocas Aquí las ediciones son De ciudades No sé si en México Van a llegar Los ángeles Los ángeles Mire Aquí buscas tu ciudad Hong Kong Ah Esa es la nueva campaña La nueva campaña Y aquí está Una coca local Quiero probar La aliada 26 Ah Me gustó Ya me gustó Vale Menos de la mitad De la coca Menos de la mitad La coca vale 58 Y la aliada Ah hay una de refrigeradores Cosas frías La aliada Que ahorita me voy a llevar Una para probarla 26 Centimos Vamos a ver Que más Maris Que más Que más Vino 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 Al final vino Los vinitos 1.33 La coronita Que dicen que te conviene Más comprar Un vinito Que una coca Vamos a ver Si podemos confirmar Este dato Este lado son Frituras Frituras Con jamón serrano Ah mira Unos rufles sabor jamón serrano Ok Vamos a llevar unos Para probarlos Y unos jugos Jugo de naranja 1.35 Jugo Don Simón Ya no llevo nada Más que el ese Maris no lleva nada Aquí está Sumo de manzana Exprimido 1.35 Los juguitos 1.35 Y Y Y Y Y Bueno pues No veo los vinos Yo nada más quería Confirmar lo de los vinos Pero ¿Dónde? Para la entrada A ver Vamos ya Nada más por último Los vinos Y a grandes rasgos Ya estaríamos Casi armados Me llevo un jugo de este Mira Le venden el tinto de verano Ya hecho Un tinto de verano Un tinto de verano Ese queremos Aquí mira Tinto de verano 2.65 Pues miren Si Puede ser que si Este vinito 2.65 Una coca te vale ¿Cuánto dijimos? 60 centavos Entonces pues puede ser una opción Este está en 2x1 En 5.48 Y Pues no se va a comprar Nunca una coca Con esto ¿Verdad? Entonces Pues si Vino está como Puede ser como Muy accesible Y Con esto Les pedimos este videito Este fue a grandes rasgos Nuestro video De Las Nuestro video De las Del super En España Aquí Desde Alicante Para ti Pasan Travel Adiós